Por su parte, Rodolfo Pisa, el ex candidato presidencial del partido Unidad Social y Cristiana, que de cara a la segunda vuelta electoral se unió a Carlos Alvarado, anunció que el país quiere ver acciones concretas que respondan a las razones por las cuales los costarricenses votaron y que esperan que este nuevo gobierno también le dé respuestas. Yo creo que lo asume con una profunda humildad, una gran responsabilidad, de entender el peso que le pone el gobierno de la república, que le pone el pueblo para sacar adelante este país. Pero fundamentalmente creo que lo que quieren los costarricenses es que saquemos adelante este país, que lo saquemos entre todos, con el respeto a los valores de la familia, pero también el respeto a los valores de los derechos humanos, con la libertad, la igualdad y la justicia social. Todos son compatibles, podemos avanzar en el equilibrio económico y en el desarrollo del empleo y al mismo tiempo avanzar en la lucha por lograr más equidad social, más justicia social y más apoyo a los que más lo necesitan. Usted es un hombre muy ecuánime, pero ¿qué le dio el gane hoy al PAC, que fue bastante contundente? Si usted nos permite analizar el tema con usted. Yo creo que lo que le dio el gane a don Carlos Alvarado es su capacidad, pero sobre todo su disposición, su humildad para reconocer los errores y su visión de país, su compromiso para alcanzar acuerdos más allá del cálculo electoral y pensar en los ideales más que en los cálculos electorales. Hablemos del diálogo, los diálogos y las alianzas que se van a tejer de ahora en adelante con el PAC, con la unidad de Rolfo Pisa. Hablemos de otras alianzas que se podrían tejer con otras fuerzas políticas. Bueno, ahora toca hacer una alianza por Costa Rica también, con los partidos representados en la serie legislativa, con los sectores empresariales, los sectores sindicales, los sectores sociales. Este país no lo sacamos un gobierno únicamente, lo sacamos entre todos los costarricenses.